listo, entonces en resumen de todo el blablabla que dije, lo que vamos a hacer hoy es el formulario de productos que me va a controlar el insertado, la actualización, la eliminación o el despliegue del detalle de la información de un elemento de producto como parte del patrón de trabajar con entonces vamos a crear un controlador básico namespace rollers detenimiento productos y nuestra clase se va a llamar producto y extiende el public control y vamos a renderizar producto y le vamos a mandar un arreglo vacío por los momentos entonces vamos a agregarle la data este es simplemente para permitirme renderizar la vista de forma directa entonces teniendo el controlador ya listo para mantenerlo, vamos a vamos a llamarle la plantilla aquí form .view.tpl entonces el producto sino que form ok, vamos a poner este a un lado no, ahí no voy a ocultar este de aquí y voy a buscar el DAO para ver los los datos que vamos a ocupar y dentro de esos datos hay un ID si no me equivoco ok, entonces tengo el entonces tengo el name, price, stock, status, el ID y todo eso el evento lo vamos a poner dentro de nuestra vista entonces primero vamos a crear digamos una sección que va a tener dos aquí le vamos a poner mod description vamos a tener una descripción específica ahí luego de eso vamos a tener una descripción aquí vamos a tener nuestra form action va a ser igual a un index php y le enviamos aquí los datos que corresponde en este caso es page igual a mantenimientos guión productos producto ok a este le vamos a adicionar ampersand la modalidad mod pero igual a aquí vamos a poner variable mode ampersand y ID pero igual aquí vamos a buscar y este es solamente el action para esto falta una N ya lo voy a ver ante muchas gracias y y method va a ser igual a un buen post cerramos el form empezamos a crear todos los datos que corresponden entonces primero necesitamos un input porque el ID es autonumérico nosotros no lo vamos a generar entonces el ID prácticamente tengo nombre la descripción precio el stock que existe y el estado botón guardar y el botón para regresar el de cancelar que nos va a mandar a mantenimiento producto producto esto ya lo había hecho por eso me salió de un solo hay mil disculpas voy a volverlo a hacer el input hidden ocupamos este ahí vamos a agregar otro también voy a meter ya la seguridad vamos a ponerle un hidden también vamos a poner un name y este es para evitar inyecciones de cross-site script entonces xsrf token value y vamos a poner el xsrf token acá con a Atlanta ok esto es más que todo lo vamos a usar para manejar evitar de que nos hagan un posting desde otro sitio que no sea el nuestro por eso se usa esto es un mecanismo de seguridad sencillo pero muy útil utilizar luego entonces cada div ponemos para poder dejar el label el input vamos a agregar algunas clases ahorita ya podemos ver todos estos valores lo único es que estos valores este es ACT INA a ponerlos con NOS los valores y y es activo inactivo la cantidad del valor del producto esto es requerido precio producto descripción producto solo cambiamosle a los nombres correspondientes porque aquí tengo name código este va a ser directamente it only descripción es el name price stock status ok listo creo que con esto lo tenemos ok vamos a visualizar a ver si podemos verlo pero vamos a ver productos y ahí me aparece ahí está código descripción precio todos los valores cantidad de estado el guardar y cancelar vamos a agregar algunos clases aquí para que se emiten y todo este le voy a decir las es de acuerdo cuáles son las clases que tenemos ver source id así es row column id row y column id realmente debería poner id a este también y vamos a poner col oc 8 7 2 caso Gracias. 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 Aquí no. Voy a fijar cuatro... Gracias. 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 El otro lado. Ok. Con eso tenemos. Al botón vamos a ponerle. Class. Un botón en específico. Ver. Dial table. Yes. Correcto. La imagen. Ahorita se genera sola. Vamos a. Hay que agregar el campo de URL. Para poderlo. Levantar. Y ya voy a buscarles. Como se. Darles una demostración. Donde se hace. Para poder trabajar. Adecuadamente esos. Los valores. Button. Primary. Unodocup. Primary. Otro. Y. He. Casi. El. Casi. Casi. No. Casi. Debegando. Casi. Casi. Vamos a agregarle otra cosa. Todos los rows para separar. Listo, tenemos el formulario, ya se mira adecuado. No creo que tengamos que agregarlo nada más en estos momentos. Creo que sí se puede agregar una cuestión de error, pero ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora tenemos la plantilla y para poder agregar los datos, pues solamente el botón cancelar es el que me funciona ahorita. Entonces vamos a ir metiendo ya la habilidad de poder mandar a llamar ese formulario a través de los botones editar, eliminar. Lo que vamos a hacer es mandarle los datos correspondientes, cada uno de ellos, con el código que corresponde y el modo en que lo estoy mandando a llamar. Si es editar o es eliminar o si es visualización. O también cuando tenemos un nuevo producto, le damos un index para extraer el nuevo producto. Entonces vamos a visualizarlo. Vamos a la lista, ya no ocupo el grid. En la lista view, pues tenemos en los refs ahorita absolutamente nada. Entonces vamos a incorporarlo. Y como los tres son lo mismo, los cuatro. Voy a meter index.php. Page es igual a mantenimientos, productos, producto, ampersand, mode, cual. Ahí le vamos a poner aquí un placeholder ahorita. Y ocupamos el ID es igual a otro placeholder. Claro. Aunque este es el mismo. Entonces, en el caso de uno nuevo, la modalidad va a ser insert. Exactamente. El ID, en este caso, podemos obviar que no vaya. En el caso de mostrarlo, es un display de SP. Y va con el ID. Ahí está bien. En el caso de editar, vamos a ponerle un update. En el caso de eliminar, un delay. Ok. Entonces por cada producto se va a ir generando todos estos valores con el identificador específico. Aquí viene de cada uno de los elementos. Lo salvamos. Vamos a cargarlo. Y ahora ya puedo empezar a ir metiendo ciertos datos. Ok. Empecemos con el de despliegue. Estoy viendo. Me muestra el formulario. Y me muestra el formulario que me devuelve a un display. Y si observan, me manda un ID igual a uno. Bueno, entonces con eso yo ya puedo llenar esta tabla. Vamos a cerrar la lista. Ya no la ocupamos ahorita. Vamos a trabajar en el controlador de producto. Y el producto vamos a establecer un ciclo básico. Vamos a ir organizando lo que vamos a obtener. Primero. Lo primerito que se hace cuando se viene a un public controller de una fórmula es obtener qué modalidad es. Entonces necesitamos cargar la data del load. Eso es lo primero. Ok. Luego, lo segundo que necesitamos obtener y verificar. Si en get viene el ID, obtener producto del ADD. 3. Si no es un postback. Bueno, si es un postback mejor. Si es un postback. Un postback es cuando le dan clic al botón de abajo. Entonces aquí vamos a validar datos. Bueno, obtener datos del post. Vamos a validar los datos. Si los datos son válidos. Guardar los datos en la base de datos. Y vamos a redigir en la lista de los productos en ese aspecto. Si los datos no son válidos. Vamos a mostrar los errores. Y después vamos a... mostrar el formulario. Estos son los cuatro elementos que vamos a trabajar. Vamos a hacerlos en funciones separadas para que sea algo más sencillo de trabajar. Entonces, private function. Vamos a definir primero que vamos a obtener los datos del get. Entonces, vamos a ir empezando creando nuestras variables también que vamos a ocupar. Primero vamos a poner un private. Aquí vamos a definir el modo. Ese va a ser igual a por defecto. Not available. O sea que no existe. No está bien el modo. Como es tal. Vamos a poner un private. Mode. Descriptions array. En este caso, ¿por qué ocupamos esto? Ya se lo puedo mostrar. Eso es para definir la descripción. Tenemos el insertado. Hacer nuevo producto. El update. Actualizando producto. Y le vamos a poner un porcentaje S. El display. Detalle del producto. Porcentaje S. Y del eliminando el nombre del producto. Un porcentaje S. Eso es para poder imprimir los datos que vamos a manejar en un llamado mode description. Eso es estándar. Eso es básico. No vamos a hacer más nada con esto. Luego de eso, ocupamos los campos para mantener cada uno de estos elementos. Entonces, ocupamos un ID. En este caso, lo inicializamos en 0. Private name. Precio en 0. El stock en 0. El status activo. Ahora, aquí tenemos. Uno si es activo o es inactivo. Ok. Entonces, como es activo inicialmente, vamos a poner. Private. Aunque eso mejor lo hago errado. Vamos a dejar unos errores. Para determinar si hay algunos de los errores específicos. Vamos. Y. Creo que eso sería todo. Por los momentos. Ah, el XS es CRFTK. Momento. Ok. Entonces, vamos a obtener los datos. ¿Qué datos voy a obtener? Primero. Vamos a obtener el mode. Entonces. If. GetMode. Obtenemos el mode. Y. Si el ID. Obtenemos el ID. Y lo convertimos a un entero. Ok. Eso es lo que obtenemos de ahí arriba. Vamos a crear. Ese es el primero. Entonces, vamos a mandarlo a llamar. Vamos a cambiar este comentario de bloque a un comentario por cada una de las líneas. end. T doppel. T doble. Toggle. End comment. Esto. Entonces vamos a mandarlo a llamar. En este caso, ocupamos $disc. obtener datos del get ahora validemos los datos que vienen del get porque necesitamos validar los datos recuerden que aquí tengo un ints update display y delete, estos son los que tengo para actualizaciones son los únicos valores permitidos a través del mood entonces si si existe establecemos si no existe entonces vamos a tirar un error y redirigir o tiramos un error ahorita tiramos un throw exception modo no valio ok, eso va a tirar el error y con el id no, porque puede ser que no venga a menos que vamos a ponerlo aquí if $this mode igual insert perdón, no es igual a insert y el id es menor o igual a cero entonces no es un elemento válido por eso me aseguro de que el id por lo menos venga con un valor que sea mayor o cero y que sea un entero ok, con eso tiramos las excepciones luego de eso vamos a obtener los datos de la base de datos tiramos una segunda función obtenemos los productos y aquí vamos a incorporarlo usando use dado productos productos para hacer más fácil la llamada dado productos como son métodos estáticos entonces ocupamos el get producto lo tenemos en el dado ocupamos hacerlo get producto by id aquí está read producto mejor que ocupa y le mandamos this id si no hay producto producto no he encontrado pero esto es solamente si id es mayor que cero ok entonces ahora mandamos a extraer los datos uno por uno entonces esta es la segunda parte get datos from db y vamos a hacer la parte de mostrar el formulario ponerle show y ese show view vamos a extraer este vamos a crear la función aquí primero extraemos y creamos nuestro view data metemos el mode la descripción el mode el sprint f la modalidad y con el valor del nombre en este caso recuerden que aquí tenemos unos porcentajes ahí va a aparecer el nombre va a ser la descripción el id lo valoro y name price stocks error error si hay errores pero también necesito establecer cual de estos dos elementos es el que está activo o no entonces voy a definir view data vamos a poner prd est le vamos a concatenar el disto status e igual a selected ok así solamente el que existe va a estar con el select el que no existe no lo va a incorporar y no lo va a meter se vuelve más sencillo la vista que tenemos aquí y entramos al view data después vamos a tocar con el xsrf para que puedan ver el valor con esto pues en teoría lo que estoy esperando es por lo menos con estas dos cosas ver los datos del get y obtener los datos de la base de datos y preparar la vista para mostrarla y mostrarla como tal pues estoy esperando que la vista ahora ya no me salga vacía sino que me salga con los datos que estamos viendo aquí vamos a darle leche zula access level to controllers name must be protected dando un valor clave entonces aquí vamos a cambiar este símbolo vamos a ponerle prdname prdname creo que no hay ningún otro ahora me tiró un error bien feo vamos a ver que me terminó no hay Ok Cambio los valores correctos Y Entonces ahí tenemos los datos Si se fijan Funcionando La descripción no me lo está agarrando Que sería un display Si lo estuviera bien sería fabuloso Ok detalle de Pequeñas cositas Detalle de leche Zula Ahí está bien Vamos a ver el detalle de leche Leide Detalle de leche Leide Y están los valores de leche Leide Ok Con esto ya tenemos entonces La carga de los datos Por lo menos Y que está funcionando bien Está funcionando con los datos Está funcionando adecuadamente Vamos a ver Si el formulario como tal Lo está agarrando bien también Todavía no No hemos hecho esa parte Eso ya es el siguiente paso Cuando le damos guardar Eso es un postback Y ese es el siguiente paso Que tenemos que Validar en el controlador Que sería esto Si es un postback Obtener los datos del post Entonces Si es un postback Aquí simplemente Establecemos If Dollar this Y hay una función ya Is postback Que hace ese elemento Y prácticamente Eso es lo que vamos a hacer En este punto Y obtenemos los datos Del post Pero con esto Creo que tenemos ahorita Lo necesario Para poder cargar Los datos Y la modalidad Por ejemplo Vamos a darle Editar Leche Zula Aquí está Actualizando Leche Zula Estamos en modo de edición Y le damos Eliminar A Leche Leide Eliminando Leche Leide Ya está el modo de edición Y le damos Un nuevo producto Me debe mostrar Nuevo producto Y todos los valores Están vacíos No debe de estar Listo Entonces mañana Vamos a trabajar En todo esto Ya a ver Diga Si diga Tenía una pregunta Listo pues Estimados Entonces Ya con esto Terminamos Aunque se deseen Retirar No 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 No